último análisis de la semana donde vamos a analizar las oportunidades que se van a presentar para este último día viernes 26 de marzo y voy a comenzar por el gráfico del dólar yen ya que en realidad es un activo del que os ha dado una oportunidad de entrada en compra hace muy poquito en las redes sociales de just for trade fx y por eso mismo quería hacerle seguimiento a este gráfico hoy no tenemos fundamentales de importancia por lo cual vamos a tener un análisis muy basado en la parte técnica y teniendo en cuenta que estamos a viernes hay que ir limitando las entradas tenemos que ahora se pueden aprovechar pero bueno luego ya en la medida en la que vaya avanzando el tiempo tendremos que ir limitando todo porque ya sabéis que luego la liquidez empieza a disminuir y por lo tanto ya tenemos que pensar más en cerrar operaciones más que abrirlas así que empezando con el gráfico del dólar yen como sabéis en los últimos directos que hemos estado viendo en los últimos videoanálisis que os he estado publicando os decía que el mercado empezaba a mostrar un cierto retroceso pero que teníamos que tener precaución finalmente no confirmó ventas el gráfico nos ha mostrado realmente a través del dólar estadounidense ese gran fortalecimiento que está teniendo los últimos datos además de desempleo han sido realmente buenos el mejor dato desde que comenzase la pandemia los datos del producto interior bruto también han sido siendo positivos hemos visto una evolución favorable y eso es lo que también está ayudando a que el dólar se siga fortaleciendo así que la clave más importante en este caso era que pudiéramos ver la ruptura del 109,29 que es este nivel de resistencia que veis en el momento en el que el gráfico lo ha roto ahí es ya cuando según os he estado comentando en el canal de señales y en el consultorio gratuito es cuando se ha podido aprovechar compras hasta el 109,7 que es el siguiente objetivo a tener en cuenta recordad como siempre ir ajustando poco a poco el stop loss para poder proteger la operativa para poder asegurar beneficios y vamos a intentar sacar ese máximo beneficio posible dentro de lo que se nos permita y ya iremos viendo luego que otros escenarios son los que se puedan ir confirmando a continuación quería también hablaros por otro lado del gráfico de la plata ya sabéis nos dio muy buen beneficio el otro día teníamos planteado según os estuve diciendo una venta hasta el 24,57 el gráfico lo tocó es decir pegó una caída bastante fuerte y eso es lo que hizo que pudiera alcanzar el objetivo con bueno con bastante facilidad hasta el punto de que quería mostraros porque la subida que se ha estado formando ahora en realidad es una subida en forma de retroceso y esa subida nos está llevando a buscar punto de apoyo a la tendencia a una una bajada que es de las más representativas que tenemos en este caso mucha atención porque ninguno de los casos nos está diciendo que podamos ya entrar pero si vamos a estudiar este posible punto de apoyo este posible rebote que está realizando el mercado para que si en realidad aquí el precio confirma rebote necesitaríamos que se rompiese esta subida progresiva que veis en este caso importante tenemos que confirmar mínimos por debajo del nivel de 25,02 más o menos 03 vale que es este es lo que os estoy marcando aquí necesitamos ser pacientes necesitamos realmente que nos confirme de manera clara y si al final el precio consigue romper y cerrar por debajo de ese nivel 25,03 estaría bien pensaríamos otra vez en el 24,57 como siguiente proyección a tener en cuenta el mismo objetivo precisamente de ayer y es el nivel en el que nosotros tendríamos que colocar el take profit pero insisto pendientes de que primero termine este retroceso y que luego realmente nos confirme que el gráfico tiene fuerza suficiente como para volver a imponerse en ventas y así podernos dar nuevos posicionamientos bajistas también para poder aprovechar paso ahora con el gráfico de la libra ayer aprovechamos una operación en venta que era una operación justamente hasta el 1,37 además el precio fue de manera muy directa alcanzó ese nivel del 1,37 y según alcanzó el objetivo de 1,37 rebotó y volvió a subir nuestra tarea consiste ahora mismo en esta zona de rechazo el precio ha subido un poquito más no significa que vaya a romper al alza o que vaya a seguir subiendo más ni mucho menos las compras de momento al menos por ahora quedan descartadas si hubiera algún tipo de cambio lógicamente lo estaríamos estudiando pero lo que quiero que ahora tengáis muy presente tengáis en cuenta es que necesitamos que para poder confirmar ese rebote nuevas caídas y poder seguir entrando en el mercado en ventas necesitamos que esta subida que estáis viendo en este caso pueda quedar completamente anulada es más de hecho necesitaríamos por lo menos que el último impulso que es este de aquí quedase anulado el 1,37 40 y bueno 1,37 46 y se rompiese la zona soporte del 1,37 36 si esto llega a ocurrir podríamos volver a entrar en ventas hasta el 1,36 77 78 más o menos esta zona que sería la región importante a valorar a continuación entonces por eso os digo si hoy no marca este posicionamiento bajista de momento lo mejor es que nos mantengamos al margen iremos estudiando todo esto al detalle muy al detalle para ver realmente qué oportunidades bajistas se pueden dar con estas pautas que os he estado diciendo y las compras insisto de momento representan un riesgo adicional con lo cual tendríamos que esperar conviene que esperemos realmente a una clara imposición alcista algo que os estaría indicando en el caso de que se produjera y ahora vamos a seguir pensando en esa oportunidad de ventas en el momento en el que realmente se pueda llegar a confirmar gráfico del dólar australiano contra el estadounidense os comenté el tema de las ventas vale la siguiente proyección de hecho quiero que tengáis presente que es el 0 75 16 la ligera sumida que se ha estado formando como consecuencia de la sesión asiática la sesión asiática por lo general suele provocar bastante ruido falta de liquidez y eso hace que tengamos que tener un poquito más de paciencia ha hecho que el mercado venga es un panorama un poco similar al del gráfico de la libra dólar ya que ha hecho que el gráfico venga a buscar punto de apoyo en la tendencia bajista que es esta que tenéis en este caso así que una vez que el gráfico lo ha alcanzado nuestra tarea en este momento consiste en ver en qué momento puede anular este retroceso que se ha estado formando y en realidad para poder anular ese retroceso de una manera más clara el poder posicionarnos en el mercado en ventas una vez que el precio puede confirmar ese rebote necesitamos mínimos por debajo del 0 76 15 que es el nivel que os estoy marcando ahora mismo si el gráfico realmente consigue confirmar mínimos por debajo del nivel del 0 76 15 podríamos entrar en venta hasta el 0 78 75 88 y luego ya sabiendo pues que lógicamente tenemos ese objetivo que os he dicho del 0 75 16 como siguiente proyección que nosotros tendríamos que estar manejando por lo tanto aquí igual las compras las descartamos pensamos en posibilidad bajista siempre y cuando esta tendencia esta bajada que veis aquí se siga respetando a pesar de alguna subida que pueda realizar el mercado y si hubiera algún tipo de cambio de tendencia os avisaría pero bueno en principio por los datos que han estado saliendo últimamente por parte de eeuu no habría una justificación clara que realmente nos llevará a pensar que es posible que se pueda producir algún tipo de cambio de tendencia quería hacer también revisión del gráfico del dólar franco suizo ya que es un gráfico que os dio una operación nos dio una oportunidad de compra precisamente ayer y quería bueno repasarla con vosotros el objetivo le tenemos colocado en el 0 94 25 ese objetivo se sigue manteniendo importante desde que di la señal también ya sabéis que esto es importantísimo el ir protegiendo poco a poco la operación y ajustando el stop loss para poder asegurar beneficio ya tenemos margen de sobra y una de las claves que a vosotros os va a estar sirviendo para poder seguir manteniendo ese posicionamiento alcista es que a pesar de las caídas a pesar de las bajadas que se puedan producir siempre y cuando se sigan formando mínimos cada vez más altos máximos cada vez más altos va a ser motivo como para que nosotros podamos seguir pensando en ese posicionamiento de compras si en algún momento determinado se llegas a producir una ruptura de esa progresión el gráfico empezar a marcar mínimos más bajos tendríamos que pensar en la posibilidad de aprovechar un beneficio parcial a la espera de lo que pueda ocurrir pero bueno es un gráfico que suele tener más ruido suele presentar por lo general más volatilidad así que tenemos que tener paciencia tenemos que ir siguiéndolo muy detenidamente y bueno pues como siempre ya sabéis que intentar sacar el máximo beneficio posible que es algo crucial importante entonces la última caída ha sido como consecuencia de la apertura europea y no representa nada la caída le ha llevado a rebotar a una zona techo y finalmente el gráfico de momento sigue manteniendo su impulso alcista y quería hablaros también sobre el gráfico del euro libra ya sabéis que bueno las compras nos han estado dando muy buenos resultados y os marcaba la guía clave que a esta para poder seguir entrando en compras la clave también era que el precio consiguiera hacer máximos por encima del 0.8645 no ha conseguido al final romper ese 0.8645 y es lo que le ha hecho caer mucha atención de momento de momento esta caída está actuando en forma de retroceso de momento clave importante que necesitamos tener en cuenta en este caso en este momento esta subida que veis aquí es donde el gráfico ahora esta caída que ha realizado ha ido a buscar punto de apoyo a esa zona así que como ha ido a buscar punto de apoyo a esa zona vamos a estudiar qué posibilidades se pueden dar de que efectivamente el precio pueda rebotar y empezar a subir la clave para poder entrar en compras si confirma rebotes es muy sencilla necesitamos esta confirmación ojo se tiene que dar en h1 si no se confirma en h1 no nos vale necesitaríamos que en h1 se cierre en máximos por encima del 0.8571 si realmente el precio consigue confirmar y cerrar por encima de este nivel techo tendríamos posicionamiento de compra confirmaríamos rebote en la tendencia y empezaríamos a pensar en el objetivo del 0.8588 ya si sigue subiendo volveríamos a pensar en ese 0.8645 nuevamente como proyección ya que es ese techo tan importante del que hemos estado hablando que hasta ahora el mercado no ha conseguido romperlo las ventas por ahora no son aconsejables son representan un riesgo demasiado grande es mejor de momento con respecto a las compras a las ventas mantenernos al margen ya que solamente pensaríamos en posibilidad bajista si el precio hiciera mínimos por debajo del 0.8537 que es un nivel que realmente representaría una gran fortaleza bajista por parte del mercado así que por ahora siempre y cuando esto no ocurra vamos a pensar en esos posibles rebotes y en la medida en la que os pueda poder confirmando aprovecharlo porque al final supondría un tipo de operativa que también a largo plazo y en base al panorama fundamental nos está diciendo lo mismo y sería muy recomendable así que ya sabéis como siempre no os perdéis las novedades en las redes sociales de twitter facebook e instagram en jazz for trade fx y por supuesto en el canal de telegram de arroba grupo jazz for trade fx